Hola chicos, ahora nos vamos a ir con un ejercicio de álgebra que dice así, sean a y b dos números complejos tales que a cuadrado más b cuadrado es igual a 9 y a más b es igual a 1. Calcule a elevado a 4 más b elevado a 4. Voy a partir calculando el cuadrado del binomio a cuadrado más b cuadrado que es a a la cuarta más 2a cuadrado b cuadrado más b a la cuarta. Por hipótesis, a cuadrado más b cuadrado es 9, así que reemplazo ese número en nuestro razonamiento, o bien podemos presentar de esta manera nuestro desarrollo parcial. De acá podemos decir que a a la cuarta más b a la cuarta es igual a 81 menos 2a cuadrado b cuadrado, por lo tanto si encontramos el valor numérico de 2a cuadrado b cuadrado estamos listos. Por otro lado el enunciado establece que a más b es igual a 1, lo que implica que a más b al cuadrado también es 1. Si desarrollamos el cuadrado del binomio nos vamos a encontrar que el término 2ab es igual a 1 menos la suma entre a cuadrado con b cuadrado que por dato del ejercicio es 9 y por lo tanto basta con hacer la operatoria aritmética para concluir que a por b es igual a menos 4. Si elevamos ambos lados al cuadrado llegamos a que a cuadrado b cuadrado es 16 y finalmente conectamos ese 16 en la expresión que dejamos pendiente para concluir que a a la cuarta más b a la cuarta es 81 menos 2 por 16 o bien 81 menos 32 que da 49. Y con eso estamos listos con el ejercicio. Que estén súper bien. Chau. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!